¡Hola amigos! Les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo una rica pasta con carne y un poco de vegetales. ¿Quieren ver cómo la hago? ¡Síganme viendo! Para nuestra pasta penny con carne vamos a necesitar carne. Yo aquí tengo carne, es carne picada o pueden usar carne molida. Es una libra 8 onzas o 700 gramos. Una caja de pasta penny de una libra o 454 gramos. Una libra de hongos. Vamos a necesitar salsa, la que es para hacer pasta tradicional de 24 onzas cada uno o 680 gramos. Una lata de tomate de 8 onzas o 22 gramos. Una ramita de brócoli y un pimiento rojo. Sazonador completo, si no tienen este pueden usar el de su preferencia. Un cuarto de cebolla chico y un ajo mediano. Aceite, sal. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a picar el cuarto de cebolla y el ajo. Aquí ya terminamos de picar la cebolla y el ajo. Aquí tengo una cazuela caliente, lo que voy a hacer voy a agregarle una cucharada de aceite pequeña y le vamos a agregar el ajo y la cebolla. Lo que vamos a mover para que se cristalice la cebolla. Una vez cristalizada la cebolla le vamos a agregar la carne. Vamos a prepararla. Si no quieren usar carne picada, es que es carne picada como para tracos, pueden usar la carne molida. Tapamos por un minuto y ahorita le agregamos el sazonador. Aquí ya pasó un minuto y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar media cucharada sopera de consomé, perdón, sazonador completo. Si no tienen este sazonador le pueden poner ajo, pimienta y sal. Y le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Ya más al ratito, si le hace falta, le vamos a agregar más sal. Mezclamos muy bien. O en lugar del sazonador completo le pueden poner algún otro sazonador que ustedes tengan, que sea para carne. Una vez que ya revolvimos muy bien, tapamos y dejamos que se nos siga cocinando la carne. Aquí tengo hirviendo lo que voy a hacer. Voy a agregar la caja de la pasta. Le voy a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Y media cucharadita de aceite. Eso es para que la pasta no se nos pegue el aceite. Movemos un poquito. Tapamos y dejamos que se nos coza a fuego mediano. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a cortar nuestro pimiento y los hongos. Aquí ya terminamos de picar el pimiento y los hongos. Aquí en una cazuela vamos a poner una cucharadita de aceite. Pequeña. Y vamos a agregar el pimiento rojo. Y vamos a mover, vamos a dejar, vamos a estar moviendo. Ya que pasaron dos minutos, le vamos a agregar ahora los hongos. Y empezamos a mover. A mi me encantan los hongos, están muy ricos en esta pasta. Si no les gusta, pueden omitirlos. Si no les gustan mucho los hongos, pueden ponerle la mitad, media libra. A nosotros, como si les gustan a todos, pues yo les estoy poniendo una libra. Vamos a estar aquí moviendo, cuidando. Aquí ya le vamos a apagar y los vamos a quitar del fuego. Dejamos dos minutos que pasara con los pimientos y dos minutos con los hongos. Entonces fueron cuatro minutos en total. Y le apagamos. Aquí nuestra carne ya se coció. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar así destapada, sin tapar, para que se nos empiece a dorar un poquito nada más. Aquí nuestra pasta ya está blandita. Ya estuvo, ya está blandita. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a apagar y le vamos a retirar toda el agua caliente. Aquí una vez que ya está un poquito la carne dorada, no mucho, solo un poquito que ya cuando se está dorando, le vamos a agregar la lata de tomate. Mezclamos muy bien. Y ahora le vamos a agregar la salsa tradicional. Le vamos a agregar los dos cortes. Mezclamos muy bien. Una vez que mezclamos, tapamos y dejamos que irba a fuego bajito. Lo vamos a dejar por tres minutos. Aquí ya pasaron los tres minutos. Le vamos a agregar los hongos y el pimiento. Mezclamos muy bien. Y le vamos a agregar la pasta que ya le quitamos el agua. Vamos a revolver. Una vez que revolvimos, vamos a dejar a fuego bajito. Vamos a dejar por dos minutos. Aquí ya pasaron los dos minutos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el brócoli aquí encima. Y el brócoli no ocupa recocerse tanto. Nada más vamos a dejar un minuto prendido y apagamos. Y dejamos que reserve después unos tres minutos y podemos hervir. Entonces de aquí vamos a dejar un minuto y después apagamos. Aquí ya pasó un minuto. Apagamos y tapamos ya. Dejamos unos dos o tres minutos y servimos nuestro plato. Aquí ya pasaron los tres minutos. Ahora vamos a empezar a servir nuestra pasta. Huele muy rico. Y con los hongos sabe muy rica. Así fue como quedó nuestra pasta muy rica. Nuestra pasta peni. Y le vamos a poner aquí unas ramitas de hierbabuena nada más para que luzca. Y aquí una ramita de brócoli crudo. Miren. Para dárselas a nuestros hijos. Un poquito de vegetales. Y con carne y pasta. Espero y les haya gustado. Bueno, aquí tenemos nuestra pasta. Le vamos a dar el punto bueno. Huele muy rica. Y ahora me tocó probar sola porque la hice para almorzar y Brian anda en la escuela. Entonces le vamos a dar el punto bueno. Vamos a probar. Está muy rica. Tiene un sabor como el espagueti. Espero que les guste y que la preparen. Y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerla. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!